en cuanto al alimento base es aquel que sea con una cantidad muy 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 importante de fibra específicamente estamos hablando de lo que es el heno, el heno es el alimento en cuanto a proporción de mayor importancia para nuestros huillitos pues es una biodiversidad de verdad grande cualquier planta se puede enificar pasar un proceso de desecado y quedar completamente seco entre comillas y almacenado es un proceso para mantener forrajes y algunas otras plantas en mejor calidad y podemos ver a grandes rasgos los tipos de henos que es el mono cultivo de una sola planta o el multicultivo o el de pradera que involucra más porcentajes de varias plantas o también podemos encontrar algunas otras plantas ya sean medicinales y algunos otros ejemplos identificados como para el uso medicinal para un cuyo muy 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 joven podremos pensar en la alfalfa si no es tan tan joven necesitamos pensar en un heno que aporte la calidad nutricional adecuada estamos hablando específicamente de henos de monocultivos no provenientes de leguminosas y de preferencia que sean de pastos los monocultivos son los ideales en este aspecto podemos hablar aquellos que están compuestos de pastos raygras de timothy y de plantas específicas como los son los pastos son los más adecuados para el desgaste de estos huillitos de sus dientes y también para mantener esa fermentación adecuada que necesitamos en su ciego y aportar su calidad nutricional de todos los demás alimentos sin el heno es imposible mantener la salud digestiva adecuada para nuestro cuerpo si el alfalfa podemos utilizarla de una manera muy muy adecuada en animales muy muy jóvenes debido a su aporte rico en calcio y para animales que también están en un periodo de gestación precisamente por este aporte de calcio o en animales deficientes por este aspecto sin embargo si lo estamos dando por tiempos prolongados o en etapas que no se necesitan podemos tener problemas como calcificaciones podemos tener problemas como urolitiasis que son pues obstrucciones de las vías biliares debido a que esos animalitos inscritan una cantidad de calcio mediante sus vías urinarias y mediante también su sistema gástrico entre comillas no entonces lo ideal es evitar los consumos excesivos de calcio para evitar problemas de obstrucciones urinarias pues una recomendación grandota es no preguntarle a internet porque a veces nos va a indicar un cierto porcentaje y las veces lo podemos aprovechar para dárselo de forma general a cuyos conejos y chinchillas lo ideal es ir con tu médico de confianza en exóticos para que te asesore porque si bien el porcentaje debe de ser como un mínimo un 80% debemos de considerar el estado fisiológico del animal la condición corporal que ésta presenta para saber qué mezclar y qué no qué poner el porcentaje del heno que poner el porcentaje de frutas de verduras de pienso y incluso de premios entonces lo ideal es ver primero a tu médico pero como porcentaje general un 80% de heno tenemos que considerar que como es un animal que constantemente tiene que buscar la forma de desgastar estos dientes el heno debe estar dispuesto a las 24 horas sin embargo como son animales selectivos tratar de que el heno no esté a condición o a ras de suelo entonces tenemos que considerar una enera para mantener el heno completamente resguardado de heces, orina y de que los tercios del cullito o suspendido o en juguetes entonces lo ideal es que a diario se le retire el sobrante se le introduzca nuevo y que se le tenga una dinámica de estar enriqueciendo no solamente de un tipo de heno de monocultivo sino tener varios tipos de henos de monocultivos para mantener a nuestro cullito en una salud muy muy alta aportan precisamente este las condicionantes a las que viven los cuyos y conejos nuestros dientes de los dientes de nuestros cobayas y nuestros conejos y todos nuestros animalitos que tienen dientes que constantemente crecen van a estar a un nivel adecuado si no solamente los dientes sino también los molares y premolares nos van a aportar una digestión adecuada una fermentación muy 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 este adecuada para que el cullito pueda crecer y desarrollarse de forma adecuada si entonces el heno es básico en su alimentación pues en cuanto a su alimentación adecuada pues el heno ya vimos que es un 80% de su porcentaje nos sobran 20% de porcentaje podemos mantenerlo a grandes rasgos en un pienso adecuado o pellet que es el que normalmente conocemos hay que saber que este pellet debe tener una granulometría adecuada para que lo pueda desgastar si debe estar enriquecido con vitamina c por la deficiencia que se pueden llegar a tenerle en este aspecto debemos de considerar que el otro porcentaje que nos sobra debe de ser de frutas verduras y premios es un porcentaje muy pequeñito si podemos enriquecer también con algunos juguetes o algunos otros medios interactivos que le permitan desgastar estos dientes siempre y cuando pensar que la prioridad es el heno